Eres dulce encanto de amor infinito Eres santo, santo corazón bendito Eres dulce encanto de amor infinito Eres la tu anhelo de tus escondidos Eres el consuelo de los atribuidos Eres santo, santo corazón bendito Eres dulce encanto de amor infinito Tus hijos te llaman, los infiernos cantores Y a ti se reclaman, los negros cantores Eres santo, santo corazón bendito Eres dulce encanto de amor infinito Como padre amante, oye bondalloso Óyeme un instante misericordioso Eres santo, santo corazón bendito Eres dulce encanto de amor infinito Mucho te he ofendido, corazón sagrado Mas ya arrepentido llora mi pecado Eres santo, santo corazón bendito Eres dulce encanto de amor infinito Eres santo, santo corazón bendito Eres dulce encanto de amor infinito Eres santo, santo corazón bendito Eres dulce encanto de amor infinito Eres santo, santo corazón bendito Eres dulce encanto de amor infinito Adiós Eres dulce encanto de amor infinito Gracias.